Muy buenas noches, muchas gracias compañeros. En el control de HCH Televisión Digital, importante información que se genera desde el departamento de Colón. Hace pocos minutos la Policía Nacional ha ejecutado un operativo exitoso que ha dado con la liberación de un joven que estaba secuestrado hace unos días. Estaban pidiendo la cantidad de 10 millones de lempiras. Me acompaña el subcomisionado Marvin Vieda, jefe de la Policía en Colón, para que nos informe de este exitoso operativo, subcomisionado. Buenas tardes Oscar y a todos los televidentes. El día de hoy se dio una operación de seguimiento a un secuestro que teníamos desde el día domingo. El día domingo en horas de la tarde en el municipio de Nito Oriental había sido secuestrada una persona menor de edad y por la cual sus captores estaban solicitando la cantidad de 10 millones de lempiras. Fue así que teniendo conocimiento la Policía de este hecho, aún sin ser avisados por los familiares o permitir su participación, la Policía Nacional a través de la Unidad Especial Antisecuestro de la DPI se pusieron a trabajar varios equipos en la zona, logrando el día de hoy, después de muchos días de desvelo y dar seguimiento a la información, salir por una montaña de lo que es Taujica, logrando dar con estos fascinerosos quienes, luego de un enfrentamiento con la Policía, estas unidades lograron el rescate del menor con buen recaudio, sano, fue llevado ya a medicina forense para su evaluación y posteriormente llevado a sus familiares. ¿Esta situación, su comisionado, qué se conoce? ¿Por qué esta sería una banda que está operando en la zona? ¿Qué información le ha presentado inteligencia hasta el momento? Ya las unidades están trabajando fuerte a identificación de algunos actores del hecho y esperamos en las próximas horas tener detenciones de este mismo. Recordemos de los hechos anteriores, prácticamente también hemos tenido resultados positivos y estas unidades, el respeto por ellos, son dedicados, no tienen horarios y una vez que están empeñados en una tarea de estas, hasta que le dan finalización. También su comisionado nos manifestaba que se han dado otras detenciones en las últimas horas, muy importantes. Es correcto, en el sector de Elixir, el día de hoy, mediante operaciones, se le dio detención a un ciudadano, el cual tenía una orden de captura pendiente por el delito de tráfico de drogas, asociación ilícita, portación ilegal de armas de fuego. Muchísimas gracias, el subcomisionado Vieda, el jefe de la policía en el departamento de Colón, con estos importantes operativos que han dejado, como noticia positiva, la liberación de un joven de 17 años de edad que había sido secuestrado desde el día domingo y que sus captores pedían la cantidad de 10 millones de lempiras luego de un accionar policial en conjunto con inteligencia e información oportuna, pues luego de un enfrentamiento se logró recuperar a este joven y todos resultaron sanos y salvos y no hay hechos que lamentar. Con la cámara de Mario Cruz, yo soy Oscar López, regresamos al set principal.